Jure que no volvería a sucederme de nuevo Volvió a pasar que te cuido, no volvería a enredarme en su juego ¿Y qué hora estás? Uh-oh, 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 hablando de amar Uh-oh, 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 hablando de amar Tienes algo en el sol que aún no lo descifro, pero alteras mis sentidos Otros amores del pasado no han dejado de aberticar y no puedo ser dulce contigo Le temo a que tú y Cupido me vendan un sueño y fallar de nuevo Adiós y hoy estás conmigo y mañana con tu dueña, si me vuelves a pasar me muero Uh-oh, 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 me gusta pero tengo miedo de fallar en el amor Uh-oh, 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 me gusta pero tengo miedo de fallar en el amor Cupido no le creo, pero en tus ojos veo esa actitud Que tengo que confiar Mi pasado ha sido duro, pero casi estoy seguro que princesa tú No puedo cambiar Con la forma en la que es sexy me bailas Y lo rico que tus labios me besan A tu lado se me pasan las horas Lejos de ti no salen de mi cabeza ya Con la forma en la que es sexy me bailas Y lo rico que tus labios me besan A tu lado se me pasan las horas Lejos de ti no salen de mi cabeza, boy Yo te prometí que al amor no le creería más Y aquí ahora estás Me la paso pensando en ti todos los días Hablando de amar Si yo que caminaba solo en un mundo, sin rumbo Y aquí ahora estás Y por aquí estás tú, devuélveme la luz Hablando de amar Hoy aquí no volvería a sucederme de nuevo Volvió a pasar que te cuido No volvería a regarme en su juego Y aquí ahora estás Uh-oh, uh-oh, uh-oh Hablando de amar Uh-oh, uh-oh, uh-oh Hablando de amar Tienes algún gusto al que a un modo descifro Pero enteras mis sentidos Otros amores del pasado me han dejado de vertical Y no puedo ser dulce contigo Le temo a que tu escupido me vendan un sueño Y fallar de nuevo Aquí hoy estás conmigo y mañana con tu dueña Y me vuelves a pasar me muero Uh-uh, uh-oh, uh-oh Me gusta que no tengo miedo De fallar en el amor Uh-uh, uh-oh, uh-oh Me gusta pero tengo miedo De fallar en el amor Con la forma en la que es sexy me baila Y lo rico que tus labios me besan A tu lado se me pasan las horas Llego de ti no sale de mi cabeza guiado Con la forma en la que es sexy me baila Y lo rico que tus labios me besan A tu lado se me pasan las horas Llego de ti no sale de mi cabeza guiado Uh-uh, uh-uh, uh-uh Uh-uh, uh-uh, uh-uh You got me singing, mama Uh-uh, uh-uh, uh-uh Uh-uh, uh-uh, uh-uh Me gusta, Sera Uh-uh, uh-uh, uh-uh You bring me crazy, mama Uh-uh, 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 uh-uh Robbin, A and X Lady Naughty not Naughty not Naughty not Naughty not Naughty not Naughty not We the oil man Simply We run the show Matter of fact We the show We run the industry You ready? El infanato El infanato El infanato Como el mister politiquero Que se robó todo el dinero Y lo postularon de nuevo Como opina Si fuera que el diodo No daban conspiración La llave bota Y yo no soy ejemplo Mi respeto a tiempo Si mi hijo de listo Fue tener talento Que tú quieres que yo escriba Guasimilla mentira De que el D.E.A. Me tiene en la mira Yo soy claro, claro Mis impuestos pagos Critican si trabajo Critican si soy bajo Y hago en primero Y me tratan de segunda Antes de darle chance La trato de cambiar Pero no lo consigo Hoy me hipnotiza Moviendo el ombligo Y yo tan receptivo Que me tiene manso Fumando en su mano Porque no me alcanzo Atrapa, pasa, gansa Y esa no da un paso Eso es por atraso Pero me caso Por un chocón Eso le beso y abrazo Nada de compromiso Ese es un reemplazo Una noja loca Que yo no rechazo Un fuego en la boca Que me quema el paso Bonga, bongazo Y eso es chod затем O Y eso es chod